Este 30 de abril se cumple el periodo de gestión de los regidores y síndicos que fueron electos para el periodo 2016-2020. En el caso de Pérez Celedón, la última sesión del Consejo Municipal fue este martes 28 de abril, donde se desarrolló de manera tranquila, sin público, respetando las medidas solicitadas por el Ministerio de Salud. Con el toque de la campana, la sesión se desarrolló de manera habitual y luego hubo tiempo para despedirse. Algunos se felicitaron por los logros alcanzados y otros más bien reclamaron proyectos que no se concretaron, solicitudes que nunca se les dio trámite. Por permitirme haber estado estos cuatro años acá en este Consejo Municipal. Y fue muy provechosa para venir a este y replantearnos. Cuéntanos qué da la amistad, que es muy importante y eso lo voy a llevar siempre en mi corazón. Empieza, termina. Si ustedes se pueden analizar, todo en la vida tiene un inicio. Los amigos de la prensa que nos acompañan hoy, síndicos. Esta administración, yo me siento realmente, le doy gracias a Dios. A la señorita Nela, a don Enrique, muchas gracias don Enrique Brenes, don Rafa Calderón. La vicealcaldesa Magda Méndez también agradeció por los cuatro años que estuvo aquí. Pero me siento muy honrada de haber sido parte del equipo de don Jeffrey, haber sido parte de este Consejo. Para todos, compañeros, un agradecimiento sincero. Han sido cuatro años bonitos, cuatro años satisfactorios, cuatro años en que mostramos un cambio totalmente de un lado al otro, de la A a la Z, mostramos un cambio con respecto a situaciones anteriores que se habían presentado, sin entrar a valorar y a juzgar qué fue lo que pasó, pero el cambio sí se notó. Según Hans Cruz, quien estuvo cuatro años en la presidencia, este fue un Consejo muy fructífero. Estos cuatro años, creo que nosotros vamos a pasar a la historia de ser uno de los consejos más productivos que han habido en los tiempos modernos. Creo que esta municipalidad, con esta administración y este Consejo, fue muy galardonada de tener un Consejo como el que ha tenido, de ponernos de acuerdo, de crear intereses solo para el cantón y tomar acuerdos que fueran a beneficiar al cantón. El alcalde, Jeffrey Montoya, brindó datos como que se intervinieron alrededor de 3.000 kilómetros de caminos, se construyeron 5.648 alcantarillas de diferentes tamaños y que ya fueron colocadas, asimismo la construcción de la planta de transferencia de basura, la adquisición de camiones de colectores, actualización del sistema de información, los 4.000 millones de colones para compra de maquinaria de un crédito del IFAN, remodelación del estadio y el polideportivo. Se tuvo un crecimiento de 8.200 millones de colones en presupuestos en los cuatro años. Se mejoró la calificación ante la Contraloría General de la República, pasando de un 58% a un 81.47. Sin abrazos y sin acercamientos debido a la pandemia. Así fue la última sesión municipal del último periodo.